Bueno, mi gente, seguimos aquí en Explosión TV, seguimos desde la mueblería a las 15 aquí en el pueblo de Aguada. Me encuentro aquí ahora con Milagro. Milagro, ¿cómo estás? No, más bien, ¿y usted? Un placer que esté compartiendo con nosotros. Igualmente. Milagro nos va a estar mostrando un poquito de lo que podemos conseguir aquí en la mueblería para que usted renueve su hogar, decore su hogar diferente. Milagro, ¿qué comenzamos? ¿Qué tenemos aquí? Un mueble de salas, tiene un buen precio. Vamos a empezar, vamos a empezar esto chévere, sí. Vamos a empezar esto bien chévere. Dámelo un precio ahí para los televidentes de Explosión TV. Bueno, ese jueguito lo estamos dejando en especial en 4.49. 4.49. Sí. ¿Qué podemos hacer si no hay quien lo venga a recoger? ¿Lo podemos entregar? No, aquí se lo entrega, ahí completamente gratis. Ahí está mi gente, completamente gratis. ¿Cuánto me dijo? 4.49. Anote allá mi gente, véalo bien para que venga y lo busque acá en la mueblería, la 15 en Aguada. ¿Qué podemos ver por aquí, Milagro? Este juego de salas también está en especial. Ok. Este de aquí. Este también, este es un modelo de los que se está usando ahora, nuevo. Bien moderno. Excelente, Milagro. Sí. Aquí tenemos para patio, ¿no? Patio, terraza, donde tú quieras ponerlo. Ok. Un tremendo juego también, está en especial también. Ok. Siempre hay especiales, ¿verdad, Milagro? Sí, siempre hay especiales. Excelente, por aquí seguimos mirando, Milagro. Acompáñanos por acá. Tenemos aquí jueguitos de comedor, ¿verdad? De comedor, sí, también. Bien moderno. Moderno. Bien moderno. Se ve cómodo, excelente. Sí. También está en especial. Milagro, pero aquí tenemos todo en especial siempre. Siempre hay especiales. Siempre está. Porque en época del año. Siempre está en especial. Tenemos también jueguitos, vemos aquí jueguitos de cuarto. De cuarto. Mira, aquí hay uno que me llama la atención y es este que está aquí. Oh, eso es bello. Esto es hermoso. Esto que está aquí. Bello, elegante. Excelente. Este me gusta. Este yo creo que yo lo voy a comprar. Sí. Está muy bonito. Este debe ser de uno de los más vendidos, ¿verdad? Sí. Uno de ellos, sí. Siempre se vende. Siempre que se trae se vende. Siempre. Y tiene variedad. Sí, con mucha variedad. Este acabó de llegar. Acabadito de llegar. Acabadito de llegar. Veo que tiene sus mesitas de noche. Sí. Su gavetero. Su gavetero. El chef también. El chef también. Sí, muy lindo. Y todo lo incluyo aquí cuando viene. Todo. Todo. Todo lo incluyo para la venta. Sí. ¿Algún número de teléfono que las personas se puedan comunicar? El número de la Mueblería es el 787-868-2105. Ahí está, mi gente. Está apareciendo en pantalla. Así que, mi gente, si usted quiere adquirir todos estos productos para su casa, este es el lugar. Mueblería La Quince. ¿Dónde estamos ubicados, Milagro? En Avenida Nativo Alers, Desvío Sur, en Aguadá. Y tenemos presencia en Facebook, en las redes sociales. Sí, tenemos también. ¿Aparecemos como Mueblería La Quince? Mueblería La Quince. Ya ustedes lo saben, mi gente. Allí puede ir a observar, se puede comunicar aquí con personal de la Mueblería para que venga y vea todo lo bonito que puede adquirir para su casa. Milagro, agradecido con usted, Milagro. Ok, igualmente. Seguimos en Explosión TV.